hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonoka con mosca hoy día voy a hacer con ustedes un unboxing de un trípode que me compré en amazon y con el bolito para aprovechar el costo de despacho además aproveché de comprarme dos cds hace me llevan a ser dos años que se cumplen desde que estoy legalizando toda mi colección de mp3 bueno como pueden ver lo compré en amazon la ventaja de comprar en amazon es que llega relativamente rápido por un lado por otro siempre viene bien empaquetado ahí está el trípode estos son los cds de trotool y cibery corporation bueno este es el trípode la razón principal porque me lo compré y busqué distintas alternativas tanto en amazon como en ebay y salía más barato traérmelo de amazon es porque el otro trípode de la verdad que tengo es este sin embargo es muy pesado y como pueden ver es bastante más grande que este otro y este otro estuve revisando tanto en youtube como en foros y es bastante bueno además es bastante barato el otro trípode que uso es que en este momento tengo la cámara ya se los voy a mostrar con la ventaja de este que como les decía es pequeño sin embargo los pies del trípode se pueden extender hasta 42 pulgadas de altura que vendrían siendo como metro y medio un poquito menos y además se pueden bloquear en al girar acá tiene bloqueado y no ingresan y además se pueden regular para que tampoco sea tan alto no es necesario hay un truco cuando haga un review final del producto se los voy a mostrar antes que se me olvide mencionar este es el targus tg 42tt y como pueden ver un trípode universal que crece en la altura hasta 42 pulgadas no está pensado para máquinas de sldr sino points and shoots y algo liviano si se fijan pesa una libra es cómodo es universal hay lo otro que no les había mostrado es que además es un sistema que yo no uso pero además la cabeza se puede girar para tomar fotografías en otro ángulo yo normalmente eso no lo uso bueno eso es el unboxing la idea es tener una opción más liviana cuando estoy en terreno seguramente este lo voy a andar trayendo igual en el jeep pero si lo alejo mucho es preferible andar con algo más pequeño conmigo y el otro que utilizo este es un gorillapod la ventaja es que en terreno se puede afirmar a cualquier cosa porque las piernas son flexibles sin embargo la altura es limitada y como pueden ver es un poquito más bajo que la altura del targus pero me permite mayor flexibilidad es liviana porque este plástico esto es aluminio al igual que este bueno lo vamos a probar después vamos a hacer un review del targus espero que este video les haya gustado les haya sido de utilidad si les gustó denle like compartanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad vamos a ver vamos a ver